Y acá corto también una historia insólita, porque tiene apariciones en radio, no en televisión. El señor que tiene esta camiseta, que dice con la celeste ganamos todos, no es uruguayo, no es uruguayo, es mexicano. El señor se llama Jaime, ¿cuánto es el que se dice Uruguay? Iba a decir por el mundo, no sé si por el mundo o por América. Hola Martín, buenos días, buenos días. Desde el 2011. ¿Y por qué seguís a Uruguay? Explícalo. Porque me encanta Uruguay, amo su filosofía, amo su país, amo su gente y bueno, es lo mínimo que puedo hacer por todo lo que he recibido de ustedes. ¿Por qué no seguís a México? Sí lo seguí, también he ido a la Copa América y a la Copa Ahora México, pero pues a veces quedamos antes fuera. Está bien, pero igual no ibas a ver a México, viniste a ver a Uruguay. Sí, en esta ocasión vine a ver a Uruguay, mi familia fue a ver a México, pero bueno, cada quien siguió a sus convicciones. ¿Te tenés que ir ahora a México? Sí, tengo que irme a México, pero estoy viendo ya para regresar, para seguir alentando a la Celeste. ¿Qué te dijo el presidente de la UF, Alonso, cuando se enteró que te ibas? Nada, que no quería. ¿Pero porque te toma como cábala? Espero que sí, espero poder haber ayudado y poquito que se pueda ayudar a alentar a la Celeste, siempre vamos a estar acá. ¿Sabés el himno nuestro de alguna parte o no? Sí, orientale la patria o la tumba, libertad o gloria, amor. Eso es un fenómeno, Jaime. Gracias de verdad y te felicito. Gracias Martín, siempre los llevo acá y bueno, lo que pueda, por favor. Gracias Jaime, de verdad, muchas gracias. Bueno, seguimos ahí muchachos porque son historias que te juro se eriza la piel. Volvemos a Las Vegas, volvemos a Estados Unidos. Compañeros, adelante. Gracias Fernando, porque Jaime... Se calentó, se calentó, se calentó. Se calentó, estaba mirando en la pantalla Punto Penal. Jaime estuvo en Punto Penal en el estudio, nos estuvo acompañando en una visita a Uruguay, estuvo en la radio también en Sport con nosotros. Y Daniel Richa decía, no, siendo mexicano puedes decir hincho uruguayo y ya te calentaste. ¿Y qué? ¿Quieres que le vaya a Alemania o qué? Y sí. ¡Jaime! ¡A México, Jaime! Es mi segundo país de corazón. Es como si tú le vas al Real Madrid, ¿qué no le puedes ir al Real Madrid? Claro que no. Lo que te dice Daniel es que, porque Jaime no tiene retorno, es que como poseo mexicano tiene que hinchar por México nada más y que a él no se le ocurre hinchar por otro equipo. He ido a ver a México a la Copa Oro y a la Copa América también, que tiene. Que te llame y la siguen por teléfono. Y sí. Admirador de... Amigo del Tata González. Sí, grande. Y admirador del Chino Recoba. Chino, ídolo también. Todos los uruguayos son grandes. Igual en México tengo mis cracks. Acá vienen por atrás. Mirá. Más protagonistas. Tomás, Martín. Esta es una historia particular. El caballero se quiere matar. Porque la señora, ¿qué se te llevó? Se fue antes del partido y me llevó la camiseta de defensor y la bandera que me firmó. Me lo firmó como se llama de rascaeta. ¿Por qué le diste eso tan preciado? No, no se lo di, lo agarré sin permiso. Bueno, contame de dónde estás viviendo vos acá. Bueno, vivo en Anaheim, en California. Está como cuatro horas de acá. ¿Te vas ahora en auto o en avión? No, me voy en avión y ya mañana estoy volando para North Carolina. O sea, ¿te vas a Charlotte? Ah, sí, me voy a Charlotte. Claro, por supuesto. Hay que estar ahí con la bandera de defensor. La prometo. La llevo, la bandera y la camiseta. Bueno, muchísimas gracias y que tengan buen viaje también, ¿eh? Gracias a ustedes por todo este trabajo y son genios. Vamos arriba, vamos arriba. Y ahí viene otra familia. A ver, cortito, antes que se vayan. ¿Ya se van para el aeropuerto? Nos vamos para Charlotte, nos vamos para Charlotte. ¿Ahora te vas? Y sí. ¿Y cómo conseguiste vuelo? Bueno, todavía vamos para ahí, lo arreglamos. ¿Cómo lo vas a arreglar si no tenés? Tengo una aplicación, se llama Expedia, Expedia Funciona. Está bien, metiste un chivo. Bueno, pero pará, contame. Ahora te cuento, pará, pero ¿te vas a ir así vestido al aeropuerto? Sí, es lo más divertido. Es lo más divertido que hay. ¿Dónde vivís? En Pensacola, Florida. Pensacola, Florida. Vos más arriba, ¿eh? Gracias. Bueno, y ahí alguno de los compatriotas. Hay más amigos que vamos a estar saludando, pero la verdad que está bastante divertida la mañana. Y acá está Jaime, que lo encaró a Daniel Richard. Y lo bancamos, Jaime. Sí, lo bancamos, lo bancamos. Gracias. Igual conozco su estilo de Daniel, pero... Y lo veo también, pero así... No, pero digo, esto que contó de... Digo, más allá del tema con Daniel, que después vas a... Cuando viajes a Uruguay, lo vas a conversar. No, pero el presidente de la UF no lo quiere dejar ir, ¿eh? Como le preguntaba Martín. Me comentó, pero tengo que estar el martes sí o sí en México y ya vamos a hacer gestiones para seguir apoyando. Bien, bien. Bueno, bueno, bárbaro, bárbaro. Ahí estaba... Tan hincha no es, entonces. Todo este movimiento que genera, él... Dice que tan hincha no sos porque no tenés que ir a México. Es decir, porque tengo un pequeño temita ahí que resolver. El tipo vive también, además de... No, ya llevo dos semanas, entonces algo tengo que hacer. Tiene que reportar, viejo. No, no es tan fácil. Tiene que trabajar un poco. Exactamente. Exactamente. Bueno, acá estamos, estamos todos muy bien, estamos todos disfrutando. Lo que se nota, Roberto, es que, bueno, acá en el hotel la gente va amaneciendo. Sí, sí, sí. Entonces ya tiene otro... Por eso giramos tanto la cabeza. Exacto. Tiene otro movimiento, porque pasa mucha gente que saluda, mucha gente que está, bueno, acá... No, hay muchos que están con el teléfono, así como estaba Jaime, hay otros que están con el teléfono mirando Punto Penal, ¿no? Exacto. Y bueno... Último, el fútbol no es la patria, Daniel. Ah, bienvenida esa. Opa, muy bien, el fútbol no es la patria. Lo tiene apuntado, Daniel. Está dormido, Daniel. Ojo cuando vaya para allá. Bueno, volvemos con ustedes, miramos a todos los uruguayos que andan por acá, vamos a traer a más, para, bueno, para que tengan esa conexión tan especial que se da entre los que están afuera y el país y los familiares. Insisto, hay muchísimos mensajes que nos están llegando. No, no, es que, Roberto, esto es bueno resaltarlo. Esto está relacionado con el hinchar, con el querer, hay gente, me encontré con gente que no es tan futbolera, pero ver a la selección, ver a uruguayos, está relacionado con la sensibilidad que hay, ¿no? Gente que se fue hace 30 años de repente, gente que no tiene ni siquiera los documentos, o sea, no puede salir de Estados Unidos. Tal cual. Entonces, bueno, genera mucha, mucha, mucha emoción. Acá estamos con Marcelo Abianet, nuestra cámara, y ustedes están allá en Montevideo, por supuesto con una temperatura muy distinta a la que tenemos nosotros acá, pero seguiremos balbitando este domingo que lo estamos haciendo con mucho placer y felicidad después de una épica victoria de Uruguay. Sí, señor, sí, señor, Jaime, hay que tratar, Daniel, de que vuelva Jaime, porque tuvo dos semanas, y estamos donde estamos, llega a fallar, y que pasa algo el miércoles y que pasa. Era el hombre, era el hombre. Que lo vamos a buscar a México y comemos un asado. Y era Jaime, mirá. Le explicamos un par de cositas. Sí, sí, a mí igual me genera mucho respeto gente que desayuna con picante, yo lo quiero decir, pero... Bueno, ahí hay algo personal, Daniel, ¿eh? No, 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 para nada, pero no puede hinchar, no puede hinchar por otro país. Vamos a estar yendo y viniendo a Las Vegas, por supuesto, con la alegría que depara que Uruguay esté entre los cuatro mejores de América. Gracias.